Negocio digital. ¿Cómo empezar un negocio digital? La pandemia, originada por el virus COVID-19, ha acelerado la digitalización de nuestra vida cotidiana, así como la transformación de los negocios online. Hoy en día, nuestras áreas de vida están en Internet, como nunca antes lo han estado. Hoy en día, cualquier persona puede iniciar y ampliar un negocio online, independientemente de su formación profesional o de su experiencia empresarial anterior. Sin embargo, aunque la barrera de entrada se ha reducido, tampoco ha desaparecido del todo. Todavía hay que tener una idea de un producto que vaya a ser viable, definir la estrategia de aprovisionamiento o fabricación y, por último, definir el modelo de ventas. Pero todo lo anterior no debe disuadirle de iniciar un negocio online. Puede que te preguntes por qué empezar un negocio online en primer lugar. ¿Por qué no elegir una empresa física? Porque iniciar un negocio online tiene varias ventajas. Es barato empezar y puedes hacerlo con tan solo 100 euros como capital inicial. Con un negocio en línea, todo lo que necesitas es un ordenador. Probablemente ya tengas uno. Un nombre de dominio. ¿Puedes conseguir uno? ¿Es barato? Un creador de páginas web. ¿Puedes encontrar servicios baratos? Por supuesto, cuanto más dinero inicial tengas, más ideas de negocio online podrás llevar a cabo. Pero no es necesario que arriesgues los ahorros de toda tu vida para convertirte en un emprendedor online de éxito. Si, por ejemplo, 100 euros no son suficientes, puedes buscar financiación adicional en forma de ayudas o subvenciones. Por ejemplo, en la página web comercio.acelerapyme.gob.es Cuando se tiene un negocio físico, hay que lidiar con las limitaciones del mundo real. Localización, alquiler, transporte y logística, etc. Cuando se tiene un negocio en línea, no se aplica ninguna de estas limitaciones. Puedes vender a cualquier persona sin importar dónde vivas. Y cada año que pasa, tu grupo de clientes potenciales se amplía, porque cada vez más personas se sienten cómodas con la idea de comprar en línea. En 2023, el comercio electrónico presentará el 22% de las ventas minoristas mundiales. ¿Cómo iniciar tu negocio en línea? Ahora que has decidido digitalizar tu negocio o iniciar el negocio online, vamos a profundizar en los aspectos operativos de iniciar un negocio online. He aquí un resumen paso por paso. En primer lugar, determina tu nicho e idea de negocio. En segundo lugar, realiza una investigación sobre los productos. En tercer lugar, infórmate sobre las leyes de los negocios en línea. En cuarto lugar, realiza un estudio de mercado. En quinto lugar, define tu público objetivo. En sexto lugar, cuida la calidad. En séptimo lugar, evaluar la viabilidad del producto. En octavo lugar, define tu marca e imagen. En noveno lugar, lanza tu página web o tienda online. Y por último, haz crecer tu negocio. Un nicho de negocio representa tu área de enfoque, un segmento de mercado y un público objetivo al que te diriges principalmente. Puede tratarse de cualquier persona, desde entusiastas del deporte, por ejemplo, gimnastas, hasta aficionados, por ejemplo, coleccionistas de sellos postales, o profesionales, por ejemplo, desarrolladores de software. Tienes que elegir tu nicho para tu nuevo negocio. ¿Cómo encontrar uno bueno? Comprueba que tu público objetivo tiene un problema que nadie resuelve lo suficientemente bien. Está dispuesto a pagar por una solución a ese problema. Y además tienes suficientes ingresos discrecionales para permitirse la solución. Evita los nichos que no cumplen los tres criterios, para no arriesgar tu tiempo, energía y dinero. Puedes vender tres tipos principales de productos digitales. En primer lugar, bienes físicos son objetos materiales que hay que fabricar, almacenar en un almacén y enviar a los clientes. La venta de bienes físicos puede ser lucrativa, pero los márgenes de beneficio pueden ser bajos si no se gestionan bien los costes operativos. Segundo, descargas digitales. Productos digitales que tu cliente puede descargar en su dispositivo, como libros electrónicos, cursos de audio, cursos en línea, etc. Los productos digitales tienen mayores márgenes de beneficio que los productos físicos. Sin embargo, su precio puede ser complicado porque a menudo se percibe que tienen un valor inferior al de los productos físicos. Tercero, servicios. Casi cualquier servicio disponible a distancia puede venderse en línea. La venta de servicios es la forma más rápida de iniciar un negocio en línea y obtener beneficios, pero es un modelo de negocio al que vendes tu tiempo. Esto significa que tu potencial de ganancias es limitado, ya que tienes una cantidad finita de horas cada día a menos que lo amplíes. Y recuerda, evalúa holísticamente la viabilidad de tus productos o servicios vendidos en Internet para que no empieces a construir un negocio con pérdidas desde el principio. Aunque un negocio online requiere menos licencias y permisos en comparación con un negocio físico, hay que tener en cuenta varios detalles legales importantes. Es necesario comprobar qué tipo de licencia comercial, si la hay, necesitas para empezar a operar, qué estructura jurídica tiene más sentido utilizar, empresa individual, sociedad de responsabilidad limitada, etc. ¿Hay que obtener algún permiso? ¿Hay que pasar alguna inspección? ¿Necesitas una licencia de impuestos sobre las ventas? ¿Existe alguna normativa específica aplicable únicamente a los negocios en línea? ¿Cuáles son las leyes relativas a la contratación de contratistas y a la contratación de empleados? Cada país tiene sus propias leyes. Comprueba siempre la información con las autoridades locales. Además, busca ayuda legal profesional. Es posible encontrarla de forma gratuita. El estudio del mercado es un paso esencial a la hora de iniciar tu propio negocio online. Ayuda a determinar la profundidad, la competitividad y la rentabilidad de la vertical de negocio seleccionada. Porque lo último que quieres es lanzar una oferta que nadie esté dispuesto a comprar. Además, el estudio de mercado ayuda a validar tu idea de producto, el precio y la demanda. A continuación, te explicamos cómo puedes empezar a realizar un estudio de mercado. Primero, pregunta a tus amigos y familiares qué opinan de tu idea de negocio. ¿Existe realmente una necesidad a la que responderá tu producto o servicio? ¿Habrá clientes que paguen? Para ello, puedes utilizar una sencilla encuesta de Google Form. Segundo, comprueba las palabras clave del producto o servicio y analiza las páginas de resultados de los motores de búsqueda. Hacerlo te ayudará a valorar la frecuencia con la que tus clientes buscan dicho producto o servicio. Tercero, investiga a los competidores. Los resultados de los motores de búsqueda también mostrarán a tus principales competidores cómo están presentes en Internet. ¿Cuál es la posición de tu página web en el motor de búsqueda? Cuarto, rastrea las palabras clave de alto rendimiento. Analiza cómo está cambiando la demanda de los diferentes productos en tu nicho. Y qué contenido se posiciona mejor monitorizando las palabras clave relevantes para el nicho. Para ello, puedes utilizar herramientas de pago gratuitas como Google Trends, Google Keyword Planner y Sembras. Para iniciar las ventas y hacer escalar tu negocio, tienes que entender perfectamente quién es tu público objetivo. Para conocer las necesidades y preferencias de estos, intenta describir a tus clientes mediante datos demográficos y psicográficos. Los datos demográficos incluyen características socioeconómicas básicas como la edad, el sexo, la etnia, los ingresos, el cargo, etc. En cambio, los datos psicográficos incluyen diversas características psicológicas como valores, creencias, intereses, opiniones, etc. Cuando se combinan estos datos, ayudan a desarrollar un conocimiento profundo de tu comprador ideal. Todo el esfuerzo en la calidad de la oferta. Independientemente de si vendes productos o servicios en internet, tu oferta debe ser estupenda. De lo contrario, los clientes te darán opiniones negativas y otras personas las popularizarán en las redes sociales inmediatamente. Tienes un negocio online, tus clientes lo valoran todo. Usabilidad y estética en la web o tienda online. Acceso rápido a la información. Recorrido corto de compras. Rapidez en la ejecución del servicio. Compra, devolución, reclamación. Una marca es la imagen general de tu empresa. Quieres que todo desde el nombre de tu empresa hasta el diseño y el texto de tu web, las redes sociales, el boletín de noticias por correo electrónico e incluso el embalaje, transmitan una imagen visual y unas ideas coherentes. Mientras trabajas en la identidad de tu marca, presta atención a tu logotipo, a la combinación de colores, al diseño de páginas, a la tipografía y a los gráficos y fotos. La imagen de tu marca debe ser el resultado de todos estos elementos trabajando juntos, así que es mejor cooperar con profesionales en lugar de hacerlo tú mismo. El siguiente paso en tu plan de negocio es preparar el lanzamiento de tu web o tienda online. Esto significa instalar y configurar tu página web. Depende de si necesitas tener una página con información o una tienda online, puedes elegir entre diferentes plataformas. Para crear simplemente páginas web de negocios, puedes utilizar una plataforma de creación de páginas web gratuita como Wix, Google Work o Google Workspace. Una plataforma de comercio electrónico es la columna vertebral técnica para vender en línea. Este tipo de software te proporciona todas las funciones que necesitas, desde un catálogo de productos hasta el procesamiento de pagos. selecciona una plataforma que te proporcione todas las características que necesitas por un precio que puedas pagar y puedes elegir entre BigCommerce, BigCommerce o Shopify, por ejemplo. Para más información sobre el correo electrónico y los temas de venta online, puedes acceder al módulo 12 de Comercio Electrónico. Una vez que hayas lanzado tu página web o tienda online, los clientes no aparecerán sin más. Tienes que darles a conocer tu negocio. Por eso, debes priorizar los siguientes canales para promocionar tu negocio. Anuncios de pago. Marketing de influencers. Marketing en redes sociales. Optimización de los motores de búsqueda o SEO. Marketing por correo electrónico. O piensa en otras actividades de marketing para promocionar tu negocio y conseguir que los clientes visiten tu web. La otra cara de la digitalización de las empresas. La transformación digital no es solo un negocio digital que se ofrece en Internet. Es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de una empresa. Da lugar a cambios fundamentales en el funcionamiento de una empresa. Organizaciones de todos los sectores disfrutan de las ventajas de la transformación digital. Permite a las empresas modernizar los procesos heredados. Acelerar los flujos de trabajo eficientes. Reforzar la seguridad y aumentar la rentabilidad. El 90% de las empresas de todo el mundo están haciendo negocios en la nube. A medida que las empresas suben los datos a la nube, gran parte de lo que se hace es replicar los servicios existentes en un formato digital. ¿Por qué es tan importante la transformación digital? La transformación digital cambia el funcionamiento de una organización. Los sistemas, los procesos, el flujo de trabajo y la cultura forman parte de este proceso. Esta transformación afecta a todos los niveles de una organización y aúna los datos de todas las áreas para trabajar juntos de forma más eficaz. Aprovechando la automatización del flujo de trabajo, cada empresa puede funcionar de forma más rápida y eficaz. Y además, ahorrando energía y agua en las oficinas, como el trabajo a distancia, ahorrando papel, documentos y archivos electrónicos. Estas sencillas ideas se aplican no solo a las grandes empresas, sino que en cualquier empresa la digitalización es una forma moderna de hacer negocios y de pensar en el futuro de nuestro planeta. Para muchas empresas, el motor de la transformación digital está relacionado con los costes. Trasladar los datos a un entorno de nube pública, privada o híbrida reduce los costes operativos. Libera los costes de hardware y software al tiempo que libera los miembros del equipo para que trabajen en otros proyectos. Conozcamos ocho beneficios de la transformación digital. En primer lugar, mejora de la recopilación de datos. La transformación digital crea un sistema para recopilar los datos adecuados e incorporarlos plenamente sobre la inteligencia empresarial a un nivel superior para conocer el recorrido del cliente, las operaciones, la producción, las finanzas y las oportunidades de negocio. Y finalmente, basándose en el conocimiento, haciendo crecer la venta y el negocio. En segundo lugar, una gestión de recursos más sólida. La transformación digital puede integrar aplicaciones, bases de datos y software en un repositorio central para la inteligencia empresarial. En tercer lugar, conocimiento del cliente basado en los datos. Los datos pueden ser la clave para desbloquear el conocimiento de los clientes. En cuarto lugar, una mejor experiencia del cliente. Los clientes tienen grandes expectativas para las experiencias digitales. En quinto lugar, se fomenta la cultura digital al proporcionar a los miembros del equipo las herramientas adecuadas adaptadas a su entorno. La transformación digital fomenta una cultura digital. En sexto lugar, aumento de los beneficios. Las empresas que se someten a la transformación digital mejoran la eficiencia y la rentabilidad. El 80% de las organizaciones que han completado la transformación digital informan de un aumento de los beneficios. El 85% afirma haber aumentado su cuota de mercado. En séptimo lugar, mayor agilidad. La transformación digital hace que las organizaciones sean más ágiles. Y por último, mejora de la productividad. Disponer de las herramientas tecnológicas adecuadas que funcionan conjuntamente puede agilizar el flujo de trabajo y mejorar la productividad. La digitalización de las empresas puede tener dos significados. Cambiar la forma de promocionar y vender productos o servicios de offline a online. Dirigir una empresa con el uso de procesos y tecnologías digitales. Ambos enfoques tienen como objetivo llegar a los clientes de forma más amplia con la oferta. Aumenta la rentabilidad de negocio, su crecimiento y la gestión empresarial de forma moderna y sostenible. Muchas gracias. Gracias.